Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mira, Mingo, falta poco, chico, para que los ministros del régimen se unan a la protesta que vienen haciendo los profesores y maestros venezolanos. Y, chico, en cuestión de días, segurito, Mingo, los vamos a ver exigiéndoles salarios justos a Maduro, igualito a como están haciendo los trabajadores de las industrias básicas o los del metro que también salieron a reclamar porque les pagan una miseria. Sí, señorito, eso viene, claro que viene, Mingo. Mira, si nos tragásemos el cuento que echó el ministro del trabajo de Nicolás, lo mínimo que esperaríamos es que en la próxima convocatoria que hagan los empleados públicos para reclamar pagos dignos aparezcan los ministros apoyándolos, chico, porque, según Torrealba, los ministros ganan un salario. Bueno, Torrealba no lo dijo así, Mingo. No lo calificó de salario, pero según él, que no estaba muy enterado porque resulta que a él le pagan como empleado del metro y no por la nómina del ministerio, bueno, los ministros del régimen tienen un salario por el orden de los 700 bolívares. Nada más, Mingo, 700 bolívaritos. Coño, hacemos una colecta, chico, para completarles la quincena. Con esos ingresos, mi amor, que no alcanzan ni para pagar la canasta alimentaria, pronto los veremos frente al ministerio del trabajo exigiendo una reunión con la OIT. ¿No crees tú, chico? Es que en este país se ve que a baño. Que sí, Mingo, que Francisco Torrealba dijo que ese es el sueldo de un ministro del gabinete de Nicolás por el orden de 700 bolívares. No dijo dólares, dijo bolívares y digitales. Claro, también le sumó otras cositas a ese sueldo que él suponía rondaba ese monto porque tampoco estaba seguro de si había distintos niveles de salario para los ministros. Es decir, dejó colar que hay carteras ministeriales más importantes que otras. También dijo que a los ministros les asignan un carro y les cubren los gatos de alimentación, Mingo. Será una especie de ese staticket gold. Ah, pues, Mingo, esos ministros a Nicolás no se comen un cachito en la panadería de la esquina. Algún restaurante bujosísimo de los que han abierto recientemente deben aceptarle los tickets de alimentación, mi amor. ¡Qué declaraciones tan infelices, verdad, tan desafortunadas! A ese no lo asesoraron antes de esa entrevista, Mingo. Es que hasta un aprendiz incés está enterado de cómo se calcula una nómina. Mira, Mingo, el Ministerio del Trabajo es como el Departamento de Recursos Humanos del país. ¿Y por qué velan los departamentos de recursos humanos por los trabajadores, por su bienestar, por condiciones laborales sanas y salarios decentes? ¿Tú crees, tú crees, Mingo, que en manos de Francisco Torrealba esas condiciones están garantizadas? ¡Oh, joven! Una metida de pata, pues. ¿Acaso no es él el que lleva las riendas del Ministerio del Trabajo? ¿Y qué es, Mingo, lo primero que deberían conocer los encargados de esa cartera ministerial? ¿Los sueldos? Los sueldos de todos los empleados del país, Mingo. Y saberse de memoria los contratos colectivos y conocer cómo se calculan los bonos y cómo se determinan las escalas salariales. Ese es el ABC de un ministerio como ese. Un ministro del trabajo no responde, que no sabe cuánto gana un ministro, ocupado, él, de ese cargo. Mucho menos comete el disparate de decir que él lo sabe. Porque está en otra nómina. ¡Dios mío! ¿Quién nos garantiza que no cobra por partida doble, Mingo? ¿Ah? Porque es lo que cualquiera podría imaginar, que el Torrealba cobra por la nómina del Metro de Caracas y también por la cartera que ocupa. ¡Oh, no, Mingo! ¡Oh, no! Por cierto, chicos, ¿en cuánto les quedó el salario a los ministros con la devaluación de ayer? El dólar Mingo en el mercado negro casi llega a los 15 bolívares. Bueno, ellos no tienen por qué preocuparse por eso. A lo mejor los ministros, al igual que los maestros, profesores y jubilados, matan tigritos para redondearse la quincena. No sé si es que es que muerde aquí, mi amor. Cambio de jubilación. No sé si es que muerde aquí, mi amor.